Este segundo encuentro fue una gran oportunidad de celebración para los egresados de las 20 facultades san marquinas quienes se dieron cita en la plaza fray tomás de san martín gracias a la convocatoria realizada por el vicerrectorado académico de pregrado. Es así que el segundo encuentro de confraternidad y vinculación de graduados buscó fortalecer los lazos de amistad entre ellos y resaltar la importancia del vínculo de comunicación permanente que aún tienen los egresados con nuestra universidad. La inauguración del evento estuvo a cargo de la doctora Yerir Ramón rectora de nuestra universidad quien se mostró emocionada al ver a los egresados retornar a casa. Veo con mucha alegría esta reunión de confraternidad y vinculación de egresados con nuestra alma mater que ha sido organizada por el vicerrector académico porque año a año para poder nosotros mantener la exigencia de la calidad y también mantener el licenciamiento. Tenemos la obligación de tener junto a todos los egresados y también pedirle a los egresados que siempre vuelvan a su alma mater. Aún cuando no hay invitación tenemos que tener la iniciativa de volver y ver cómo está mi facultad, cómo está mi casa de estudios, qué necesita o en qué puedo aportar, en qué soy útil y de repente también generar los nuevos emprendimientos que se pueden hacer cuando nos encontramos entre grupos de compañeros. Este reencuentro también siempre hará sentirles a ustedes que esta es su casa, la que ustedes pueden venir mañana, tarde y noche. Por su parte el vicerrector académico de pregrado doctor Carlos Cabrera Carranza informó que esta iniciativa busca acercar a los exalumnos sanmarquinos con su casa superior de estudios. El estatuto de San Marcos nos manda que debemos mantener esa vinculación con los graduados de los últimos diez años y por eso estoy llamando a la señora rectora un proveído para que también se pueda extender a las otras promociones. O sea, sería una modificatoria del estatuto de Néstor Universidad Nacional de San Marcos para que todos tengamos una participación plena hoy día, porque todos nos sentimos sanmarquinos. Durante la ceremonia ambas autoridades sanmarquinas junto a los decanos otorgaron el merecido reconocimiento de graduado destacado a 20 egresados de igual número de facultades por su notable trayectoria profesional. En la reunión también participó el jefe de la oficina de gestión de vinculación con grupos de interés del vicerrectorado académico de pregrado doctor Ricardo Masuda Toyo Fuku y el magíster Jerry Mangone Castillo, quien ofreció la conferencia ética en tiempos de recesión, desafíos y oportunidades. La ceremonia fue amenizada por la banda de música de la Fuerza Aérea del Perú y contó con la participación del coro de San Marcos. Asimismo, el elenco de danzas del Centro Universitario de Folclor deleitó a los asistentes con su presentación.